A continuación vamos a hablar del tremendo palo que le han dado a Leo Messi en las últimas horas tras el sorteo del Mundial. Veremos los récords que puede romper Messi precisamente en este próximo Mundial. Y más noticias de la pulga, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las durísimas palabras de un exseleccionador polaco sobre Leo Messi. Tras el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2022 celebrado el pasado 1 de abril en Qatar, hemos conocido que Argentina y Polonia serán rivales en este primer tramo de torneo. El morbo está servido puesto que según todo apunta que veremos a Messi y a Lewandowski cara a cara, los dos grandes favoritos del último Balón de Oro que acabó siendo para el argentino. Ahora en Polonia esperan con gran ilusión una buena actuación de su selección, que pasaría por superar a los de Scaloni en última fecha de la fase de grupos, en la que se podría llegar con todo sin decidir. Sobre todo esto ha hablado el medio polaco Natemat Antonio Pieczek-Sikhek, seleccionador polaco durante el Mundial de España de 1982. Polonia con él al frente consiguió un tercer puesto, lo que supone uno de los mejores resultados mundialistas para este país situado en Europa del Este. Es difícil para mí no estar contento, este es un grupo a nuestro alcance, creo que podemos ser optimistas sobre el hecho de que tenemos la oportunidad de clasificar para las siguientes rondas, estoy hablando únicamente de posibilidades, no podemos perdernos en pensar que la Copa del Mundo aún no ha comenzado y que ya hemos derrotado a estos oponentes. Comenta un Pieczek-Sikhek muy optimista con el grupo de Polonia, donde sus rivales serán Argentina, México y Arabia Saudita. Pese a que el ex seleccionador está muy ilusionado por ver al 10 de Argentina frente a la absoluta de su país, admite que a este duelo le hubiera interesado más si Lionel Messi hubiera tenido 5 o 6 años menos, a lo que Pieczek-Sikhek anadió ciertas dudas sobre el Messi al que esperan enfrentar en el Mundial a finales de este año. Seamos honestos, Messi ahora es el abuelo del bosque, este ya no es el futbolista que era hace apenas unos años, no está claro qué papel jugará en el Mundial de Qatar, inclusive si piensa que Scaloni podría relegar al banco al 7 veces Balón de Oro durante la competición. Es posible que el entrenador decida colocarlo en el banquillo dado el nivel actual de Messi, puede desempeñar un papel como Zlatan Ibrahimovic en la selección sueca, jugar los últimos 15-20 minutos de un partido entrando como suplente. Puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional, esto no lo sé, pero no se puede descartar esta opción, porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Sin embargo, viendo cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo Messi de antes, concluyó el ex seleccionador acerca de este tema. Por tanto, así lo dijo de claro, Messi ahora es el abuelo del bosque, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a ver ahora precisamente los récords que puede romper Messi en este próximo Mundial. Es probable que Lionel Messi juegue tal vez su último Mundial. La pulga marcó una época con la selección argentina y es uno de los mejores de los tiempos, y ahora podría seguir batiendo marcas y haciendo historia. En Qatar se convertirá en el futbolista argentino con más presencias en Mundiales. Todo comenzó con un joven Messi allá por el 2006, cuando José Pekerman lo dejó en el banco en el partido ante Alemania por cuartos de final. Luego daría el presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En esta cita mundialista en tierras cataríes llegaría a su quinto Mundial, superando a Maradona que jugó en el 82, en el 86, en el 90, en el 94 y a Mascherano en 2006, 2010, 2014 y 2018. Con 19 partidos, la pulga es el tercer jugador argentino con más encuentros en Copas del Mundo por detrás de Maradona y Mascherano. Jugando los tres partidos de primera ronda habrá superado a Pelusa en este ítem. Por otra parte, podría convertirse en el futbolista más joven en llegar a cinco Mundiales. El rosarino llegará a Qatar con 35 años superando a Gianluigi Buffon, quien jugó su quinto Mundial con 36. El alemán Lothar Matthaus es el jugador con más partidos jugados en Mundiales, suma 25. Leo tiene 19 y está a 6 de alcanzarlo. Podría incluso superarlo si llega a las semifinales. Ganando o perdiendo, en esa instancia jugará 7 partidos y alcanzará los 26 encuentros. Otra marca que podría romper el argentino es la de ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Una marca difícil de lograr, teniendo en cuenta que el alemán Miroslav Klose la tiene en su poder con 16 tantos, 11 más que Messi. Pero pensando en ser el máximo goleador del albiceleste, los números no parecen tan lejanos. Ese registro está hoy en poder de Batistuta, con 10 tantos. El Batia anotó 4 en Estados Unidos de 1994, 5 en Francia del 98 y 1 en Corea-Japón del 2002. Leo tiene 6 conquistas con la Celeste y Blanca, una en Alemania de 2006, 4 en Brasil de 2014 y otra en Rusia de 2014. Seguimos hablando de Messi y vamos a ver las palabras de Troglio sobre la pulga que han sorprendido a todos. Pedro Troglio se sumió a la transmisión especial de Ole en Twitch para reaccionar y vivir el minuto a minuto del sorteo del Mundial de Qatar, que ya tiene conformados los 8 grupos. En ese sentido, el entrenador habló de su ex compañero y amigo Diego Maradona y aprovechó también para analizar el presente de Lionel Messi. Yo nací admirando a Diego Maradona, era el ídolo de todos los chicos. Después fui compañero y terminé siendo amigo. Se fue de la manera que vivió, como él quiso, muy joven. Rememoró emocionado el técnico del ciclón. Y luego también en relación al 10, contó una divertida anécdota del Italia 90. Estábamos en Trigoría en pleno Mundial. Cani fumaba, yo no sabía, pobre, e hice un desastre. Bilardo lo mandó a Diego, que nos vino a pedir que fumemos en la ventana. Era otra época, otra vida, pero yo quedé como el fumador. Y hasta el día de hoy no sé tragar el humo, je, Diego ni se enojó. Más tarde, Pedro opinó sobre la actualidad del astro rosarino. Tenemos que pensar que Messi ya no es el de antes. El que se la daba, arrancaba, se sacaba todos encima y definía la jugada. El otro día perdió dos pelotas en campo nuestro. Y cada pérdida puede agarrar una defensa mal parada. Hay que ajustar situaciones. Pero es verdad que no hay tiempo. En el Mundial vamos a enfrentar a los mejores. Otro campeón del mundo que se sumó a la transmisión de Ole fue Sergio Batista. Nervios siempre hay, pero la ilusión te da tranquilidad durante estos ocho meses. El primer partido es el más importante de todos. Si ganas los tres puntos, jugarás de otra manera a los otros. Ojalá evitemos a Alemania en todo el torneo. Comenzó Checho. Y sumó, el equipo está bien. Aunque no tengas la posibilidad de jugar con europeos, transmites confianza. Tiene temperamento, personalidad y al mejor del mundo. Los europeos deben estar preocupados por eso. Por último, el ex director técnico del albiceleste hizo referencia a Leo. A Messi se lo ve muy contento. Cuando lo tuve, yo no tenía necesidad de ser líder. Había otros y él se dedicaba a jugar. Hoy encontró un rol. No es el mismo jugador desequilibrante. Por eso arranca de atrás. Lo que más me gusta es que es un líder. Vamos a hablar ahora de una noticia anecdótica de Leo Messi y sus hijos. En medio de la euforia por el inminente comienzo del Mundial de Qatar 2022, se hizo viral un divertido video que data del 2020, cuando la familia de Messi se encontraba en Barcelona haciendo la cuarentena. En el que se deja claro la competitividad de Lionel Messi también fuera de la cancha. En la grabación casera se ve a la familia jugando al 1. Y se puede ver a Mateo, el más pequeño, intentando entender las reglas del juego, pero la pulga no demostró piedad. ¿Tienes verde, un 4 o hipopótamo? La pregunta Leo a su hijo menor. No tengo ninguno, responde el pequeño. La ronda del juego continúa hasta que volvió a tocarle a Lionel Messi. En ese marco cambia de color a verde, justamente el que su hijo no tenía. Cambio de color a verde, dice el delantero del PSG, con la mirada divertida de Antonella Rocuso por esa pícara decisión. Nuevamente le pregunta a su hijo, ¿Tienes verde? Y ante la clara negativa de Mateo, agrega, bueno, tienes que agarrar, dejando en claro su rivalidad. Y Lionel Messi habla sobre su selección. La verdad es que no esperábamos menos de nuestra hinchada. La unión que hay entre la gente y la selección es increíble. Soy muy feliz con la selección, la gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Cada vez que vengo a Argentina me lo demuestran, tanto dentro como afuera de la cancha. Hoy terminamos antes del mundial de una manera muy buena, pero creo que no volvemos al país, manifestó la pulga. Quien aclaró que después del mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. También dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales a modo de agradecimiento con los fanáticos luego de la victoria ante Venezuela. Quería agradecer todo el apoyo que nos dieron en estas eliminatorias. Por suerte pudimos cumplir el objetivo y nos vamos a ver en Qatar si Dios quiere. Siempre es increíble jugar acá frente a nuestra gente y fue impresionante una vez más lo que vivimos anoche, expresó. Vamos a hablar ahora de la posible llegada en un futuro a New World de Leo Messi. Ignacio Astore, presidente de New World, habló de la inerruciable fantasía de ver alguna vez a Lionel Messi con la camiseta leprosa. Para mí sería un doble gusto traer a un jugador de estas características, sería lo más ponderable y para que sus hinchas lo vean también, explicó. Y agregó en diálogo con una buena tarde, lo que sí sé es que depende de él. Más allá de cualquier llamado que podamos hacer, de lo que piense, de cómo vea la ciudad, el país, la familia y su situación después del mundial, él solamente tiene que abrir la puerta para entrar a New World. Las declaraciones de Astore se dieron como consecuencia de las palabras de Messi luego del triunfo por 3-0 ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. Aquella noche, en la bombonera, el delantero del PSG admitió que tenía que replantearse muchas cosas después del mundial de Qatar 2022. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!